Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estáis viendo de fondo el gameplay mostrado en la conferencia de Microsoft de esta E3 2014 y se trata de Call of Duty Advanced Warfare, que bueno, me han dejado subir también pues varios highlights de todo lo que se mostró, más o menos se mostraron aproximadamente unos 10 minutos y este vídeo pues lo he resumido por así decirlo en unos 4 minutos y medio, creo que no llega de hecho. Así que bueno, os voy a explicar varios detalles de un evento muy exclusivo al que fui, solo asistieron unas 15 personas y fue un evento en un hotel, ya lo veréis en un blog me imagino que lo subiré hoy o mañana, no lo sé, no sé cuándo lo subiré, pero bueno, fue en el hotel Rich Carton, que es uno de los mejores hoteles aquí en Los Ángeles fue en una suite en la última planta y bueno, pues nos enseñaron en una sala, había una televisión de no sé cuántas pulgadas serían, pero era muy muy grande con un sistema home cinema y demás para poder escuchar bien el sonido y vimos una misión que al parecer, yo por lo que he visto en internet y demás hablándolo con Ángel, todavía no se ha mostrado, ¿vale? Vi una misión la cual me dejan contar lo que pasó, pero no me dejan enseñaros la misión como tal La misión en concreto se desarrollaba en Bulgaria, si no recuerdo mal, y bueno, consistía en que nosotros salíamos corriendo junto a uno de nuestros compañeros somos en total cuatro personas y bueno, uno de ellos somos nosotros evidentemente, así que estábamos con un compañero corriendo porque nos perseguía un helicóptero disparándonos, ¿no? Bueno, señalizándonos con el foco y disparándonos pues con balas de al parecer bastante calibre porque habría boquetes incluso en el suelo, así que bueno, la misión consistía en que teníamos que escapar de ese helicóptero después teníamos que superar ciertas pruebas de sigilo, por así decirlo, y finalmente nos reuníamos con nuestros dos otros compañeros en ese gameplay se podía hacer uso de la invisibilidad, también de... bueno, la invisibilidad la verdad es que era bastante importante porque al ser de sigilo, pues tenías que hacerte invisible cuando ibas a perseguir a los enemigos para poder matarlos por la espalda y demás así que bueno, a mí esa misión la verdad es que me gustó muchísimo, esta que estáis viendo ahora también, pues está bastante bien creo que se desarrollaba en Nueva York, si no recuerdo mal, y bueno, la verdad quería compartirlo con vosotros más que nada para abrir un pequeño debate también en los comentarios y que me digáis que os está pareciendo todo lo que estáis viendo sobre el juego y demás. Como estaréis viendo en el título probablemente me imagino que habré puesto algo de detalles multijugador, ¿por qué? Pues bueno, porque en ese mismo evento tan exclusivo al que pude asistir también se vio un poco del multijugador, una partida privada entre los cofundadores de Sledgamer Games al parecer y bueno, que nos explicaban que la experiencia de multijugador iba a cambiar totalmente gracias a todo el tipo de saltos y bueno, super velocidad, por así decirlo, instantánea, ¿no? esos pequeños impulsos hacia los laterales y hacia adelante y hacia atrás y bueno, pues eso cambiaba la experiencia, ¿por qué? Pues porque, por ejemplo, podríamos perseguir a una persona y ponernos por delante de él gracias a un salto y a un impulso hacia adelante, ¿no? Son pequeñas cosas que van a cambiar bastante todo lo que viene siendo la idea que tenemos de Call of Duty y también algo que me ha gustado muchísimo es que vamos a tener una pantalla mucho más limpia como estáis viendo, bueno, ahora mismo no aparece ninguna HUD pero yo lo vi, o sea, yo vi el juego con todo lo que viene siendo el, bueno, el juego como tal, ¿no? y la verdad es que era muy muy limpio, ¿por qué? Pues bueno, los cofundadores también de Sledgamer Games dicen que podría ser algo similar a lo que un soldado puede ver con una Google Glass es una pequeña información y se parece bastante a Dead Space, por así decirlo, ¿no? si queréis compararlo con algún juego, pues podríamos decir que la pantalla es tan limpia como ese mismo juego así que nada, poquito más, a mí el tema de los saltos y demás, bueno, puede parecer un poco... puede asustar un poco en un principio, pero me está gustando la idea por lo que voy viendo poco a poco, así que nada, podéis decirme en los comentarios que os está pareciendo el juego, podéis debatir siempre con respeto, por favor no os insultéis entre vosotros ni nada por el estilo, y nada, como siempre, like y favorito si os lo habéis pasado bien, podéis seguirme en Twitter, en Facebook, suscribiros si no lo estáis y sin nada más que decir, se despide Elias360 ¡Hasta la próxima!